Desde el cielo mi madrecita es un ángel Madrecita con mucho cariño Feliz día de la madre a todas las madres peruanas Te desea un abrazo tu artista Martina de los Andes Quédate en casa como yo Comiendo mi ojito verde Comiendo mi sofita verde Así viviste mi pobreza Feliz en los brazos de mi madre Quisiera nacerte muy poco Para decirle a mi madre Cuánto te quiero, cuánto te amo Eres la razón de mi existencia Quisiera nacerte nueva Para decirle a mi madre Cuánto te quiero, cuánto te amo Eres la razón de mi existencia Gracias mamita linda Por darme la vida Pobre la guacha y la gafas Fuimos muy felices Gracias mamita linda Por darme la vida Pobre la guacha y la gafas Fuimos muy felices Gracias por tu cariño Urbano Rosado Janina Barrera Juancito Rojas